Las hamburguesas de corderos en realidad vienen a ser el moño a un proyecto de más de seis años que tiene el Centro Regional Quinta Corrientes. Es una hamburguesa que tiene solamente carne y sal, no tiene absolutamente ningún agregado. Entonces uno puede saborear el gusto de la carne ovina. Es una carne, la carne ovina mesopotámica, es una carne más suave. De hecho, el lema de la identificación geográfica es el suave sabor. Probé la primera vez en el laboratorio de la universidad, que la probamos solamente con agua, como se hace en la degustación, hicimos un panel de degustación. Después la volví a probar en oligos con el pan que habían diseñado. Y la probé hoy, finalmente. Sí, tengo, no sé, como un hijito, así que siempre me va a parecer que estuvo muy buena. Bueno, nosotros tenemos un laboratorio de calidad de carne, donde nosotros evaluamos todos los atributos que tienen que ver con la carne, como ser terneza, color, jugosidad, capacidad de retención de agua, pérdidas por cocción. Nosotros elaboramos las hamburguesas con todos los procesos de calidad a nuestro alcance. Se aplican normas de bienestar animal en la producción primaria. Nosotros aplicamos las buenas prácticas de manufactura. Realizamos análisis microbiológico. Es una gran responsabilidad como universidad y un gran compromiso también con el sector privado. Es un gran orgullo también que nos hayan elegido a nosotros, a una universidad del interior, de tan lejos de Buenos Aires, que nos hayan elegido a nosotros para fabricar estas hamburguesas. Hoy vamos a presentar la nueva edición limitada de nuestra hamburguesa con cordero, hecha con cordero de Mesopotamia. La aceptación del público está siendo muy buena. El tema de que son ediciones limitadas, queremos también resaltar otros tipos de carnes, tanto por su calidad gustativa, obviamente, pero también porque son proyectos en los cuales, y eso es un poco la filosofía de lo que es carne, en lo cual tenemos en cuenta el aspecto social, cómo ese producto llega a nuestras manos para elaborarlo y de qué manera lo podemos poner en valor. Todas esas cosas son las que nosotros ponemos un montón de energía para llevarlo a cabo, para que el cliente sepa de dónde viene y también para que el productor se sienta orgulloso de lo que hace. Entonces es por eso que los ponemos en valor, son ellos los que hacen carne día a día.